Una cruz de madera de la mar Corriente Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Posición! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Y nos va! ¡Chao! ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, querido! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Gracias! 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 ¡Suele y risa! ¡Suele! Una cruz de madera de la mar Corriente ¡A ver! Es un niño que vino Cuando yo me muera Yo no quiero brujos Que vaya a millones Lo único que quiero es que canten canción Es una nocierta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Allá es mi victorio Una serenata Por la madrugada ¡Gracias! ¡Gracias!